A mí lo que me está llegando a FEDETO es máxima preocupación por parte de muchas empresas ubicadas en muchas localidades de la provincia de Toledo que francamente se encuentran en una situación en estos momentos casi apocalíptica, ¿no? Porque no es solamente lo que se ve de Barrizal o que se han negado ciertas zonas, es que hay verdaderos destrozos de empresas que se tienen que reparar de una forma rápida. Entonces están muy angustiados y preocupados por esto. Prácticamente todos los sectores están ubicados en las mismas zonas geográficas, afecta prácticamente a todos de la misma manera. Ante una situación así, FEDETO actúa ayudando, informando y asesorando a las empresas sobre todo lo que tienen que hacer para la pronta resolución de todos los expedientes que van a elevar tanto a los seguros como en su momento a la propia administración. Y una segunda vía de actuación por parte de FEDETO es exigir a la administración que no se quede en el mero anuncio de una declaración de una determinada zona porque ha sucedido una catástrofe. Eso no vale absolutamente de nada si los plazos no se acortan. Y la administración debe resolver como máximo en un plazo de tres meses y debe ejecutar como máximo en un plazo de cuatro meses. Más es condenar al olvido a las empresas que lo pasan mal o a los vecinos que lo pasan mal porque se encuentran en una mala situación. Y no ha nada más que ver lo que pasó en La Palma con el volcán en el año 2021, en Lorca con el terremoto en el año 2011. Se demoraron en el tiempo, todo quedó en un anuncio muy bonito, pero realmente para las empresas y para los propios ciudadanos no fue nada resolutivo ni nada positivo. Los autónomos pueden solicitar exenciones en el pago de las cuotas por todo el tiempo que pase, si se declara zona catastrófica, tanto de las contingencias comunes como de las contingencias profesionales, como las cotizaciones que se llaman por conceptos conjuntos, pero también pueden pedir la prestación por cese de actividad, bien sea de forma temporal, bien sea de forma total, como consecuencia de fuerza mayor. Y además también pueden pedir ellos y las empresas respecto de sus trabajadores, suspensiones de contratos, reducciones de jornada o incluso, llegado el caso, si fuera necesario, despidos colectivos también basados en causas de fuerza mayor. Lo fundamental es que en estos momentos recaben la mayor parte de documentación documentación relativa a todos aquellos daños que se le hayan producido, en cuanto a documentación que sirva para acreditar la posesión o la propiedad, pero al mismo tiempo también todo material fotográfico dentro de la empresa y también en los aledaños de la empresa, porque hay daños exteriores que les van a seguir afectando aunque ellos reparen dentro, de manera que tengan todo eso para que tanto delante de la administración como delante del seguro puedan actuar de la forma más rápida posible. Pues que sean realistas en los anuncios, que no nos quedemos en el mero anuncio, que se haga un seguimiento constante por parte de los ayuntamientos afectados como primera administración más cercana al ciudadano y a las empresas, en este caso, de que efectivamente se cumplen con los plazos que nosotros estamos demandando en que se ejecuten esas resoluciones y se declaren los derechos que tienen las empresas. Si no, insisto, no vale para nada y esto no es nada más que una noticia que estamos comentando hoy para que se quede en hoy. Y las empresas se quedan a su libre albedrío intentando solucionar un problema que en muchas ocasiones es la propia administración la que tiene que solucionar.